¿Por qué? Porque desde 2008 estoy trabajando como Project Manager dentro de la industria petrolera. Recibí mucho entrenamiento y leyendo e investigando me di cuenta de que mucho de ese entrenamiento que yo había recibido era direccionado al tipo de empresa o al tipo de industria donde yo estaba trabajando. Y que necesitaba conocer otros aspectos de Project Management. El máster me sirvió, me abrió los ojos porque descubrí muchas técnicas que de verdad no conocía porque no eran relevantes en su momento para la industria petrolera, pero sí son aplicables a otro tipo de industria. Entonces eso te abre a ti el panorama de las áreas donde puedes trabajar. Fue la que más me gustó. Cuando leí el panfleto me pareció mucho más interesante, me pareció bastante completo. Ya con un conocimiento que yo traía de Project Management y una experiencia en Project Management, lo vi como el más adecuado. Fue una metodología que en un principio tenía mis dudas. Pensé que dije, bueno, voy a tomar este curso, vamos a ver cómo va. Pero ya desde un inicio, una vez que entré a la plataforma, me pareció bastante completa, me pareció bastante robusta. Las comunicaciones, tanto con profesores como con otros alumnos, es bastante dinámico. Y en ningún momento tú sientes de que estás muy alejado de esas personas. Entonces, me gustó bastante. Todo aquello que tiene que ver con investigación de datos, definición de objetivos y todo lo relacionado con eso, me gustó bastante. Lo aprendí bastante, las metodologías que existen para establecer los objetivos de un proyecto. Mi experiencia en la escuela ha sido bastante buena. Todo está accesible, aunque tú no estás presente en el edificio. Toda vez que había que hacer una consulta, nunca hubo problemas. Había aclaratorias, siempre se hicieron. Tuvimos bastante apoyo del profesorado. Había tiempo suficiente para hacer preguntas, aclarar dudas, todo esto. Entonces, está bastante bueno. Bueno, yo ahora estoy trabajando como consultor. Trabajé desde 2008 hasta 2018, 2019, con una empresa de servicios petroleros. Y estoy trabajando como consultor en esa área. Le diría que lo haga, porque va a tener unos conocimientos bastante sólidos de lo que es el Project Management. Si aprovecha los estudios o el pensum de estudio y las consulta con los profesores, los profesores son bastante buenos, son muy profesionales. Y si aprovecha todo eso, le va a ir muy bien.